Todo fue un cuento de mil y una noches, todo un poema de amor y ternura, no se envidiaba hasta el mar que jugaba a esconderse allá en las dunas. Tanto vagar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas, eran dos almas de amor empapadas que de quererse jamás se cansaban. Tuvo en la arena su lecho de espumas, quiso por techo un cielo estrellado, y aunque fue mía una noche en verano, ya rendida me engañaba. Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira, qué lindas mentiras, era su cuerpo cual fruta de mayo, que en otros brazos también maduraba. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé, tu risa bañadera sigue despertándome? Si al volver dijeras, olvido no lo veré, mi razón diría, mientes, 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 eres mujer. Tanto vagar en las noches de luna, era un andar por arenas doradas, eran dos almas de amor empapadas que de quererse jamás se cansaban. ¿Dónde estás ahora, mujer que tanto amé, tu risa bañadera sigue despertándome? Si al volver dijeras, olvido no lo veré, mi razón diría, mientes, 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 eres mujer. Gracias. Amén.